Música Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 6 de noviembre, en el Pleno de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevaron a cabo las mesas 17 y 18 del 18º curso anual de apoyo académico al posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México, con el tema Democracia Electoral Rijosa y Litigiosa en México, un caso la paridad de género. Dicho evento fue organizado por esta Sala Regional y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Programa de Posgrado en Derecho y el Colegio de Profesores Investigadores, con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia AC-COPUEX. Las mesas redondas estuvieron conformadas por los magistrados integrantes de la Sala Jalapa, Juan Manuel Sánchez Macías y Octavio Ramos Ramos, así como por miembros de COPUEX, autoridades del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y del Organismo Público Electoral Local de Veracruz. En 1977 deciden la representación proporcional, se hace la reforma constitucional respectiva y entonces la idea es que exista un pluralismo político. El problema era que el presidencialismo mexicano ya estaba agotado en su fundamentación en un solo partido y que era necesario hacer un pluralismo político y la única forma de hacerlo era a través de una reforma constitucional y darle un espacio en el cuerpo legislativo, en este caso en la Cámara de Diputados inicialmente y posterior a la de senadores, así como en los ayuntamientos, a la oposición por la vía de la representación proporcional. O sea, se crea artificiosamente la democracia. Ahora, este pluralismo a lo largo de los años lo que ha ido es, periódicamente, formar cada vez organizaciones, partidos políticos con mayor presencia, con mayor fuerza, porque esto se vincula además con la idea de la equidad política. La equidad política se ha entendido en México también desde un origen, el considerar que los partidos políticos son entes de interés público y que por tanto su organización, su funcionamiento, su desarrollo debe tener como base material fundamentalmente el financiamiento público. Es decir, los partidos políticos forman parte casi de entidades del Estado que reciben dinero fiscal del Estado para su organización y por su funcionamiento. Y entonces, esta idea de pluralidad y de equidad en las contiendas ahora se ha desplazado hacia los ciudadanos. Y si en un principio la pluralidad era en contra del PRI, ahora esta pluralidad implica ya una promoción de los ciudadanos para su participación política directa como candidatos a puestos de elección popular que son los candidatos independientes, que este es uno de los temas rijosos que se plantean en este momento en el país, de quiénes son los candidatos independientes y quiénes son los que realmente tienen capacidad de competir con posibilidades de éxito en unas contiendas políticas en donde existen partidos establecidos que reciben recursos públicos. Y entonces, ¿hasta dónde el erario público puede ser capaz de que a través de los órganos electorales respectivos se le dé a los candidatos independientes el dinero suficiente para que puedan competir con equidad en las campañas políticas? Que no es fácil al emitir una sentencia, una resolución con esta óptica. A veces el ciudadano, y lo digo con todo respeto, ya lo citaba el doctor Molina Piñero, el ciudadano luego es muy cambiante en su percepción de la realidad o su actuar. Ya lo decía ahorita y ponía un ejemplo estadístico, el doctor Álvarez Montero. Uno de los requisitos para las candidaturas independientes, determinado número de firmas, determinado porcentaje de apoyo. Y ya lo tuvimos y resulta que en la elección ese porcentaje no se ve reflejado. Lo tuvimos, que fue un asunto del magistrado Octavio Ramos Ramos, el famoso Distrito 3 de Quintana Roo en las pasadas elecciones federales, donde un candidato efectivamente cumplió con los requisitos de las firmas, pero en la elección esas personas que le habían dado el voto para obtener el registro no se vio reflejada en la votación y fue menos del 50% de las personas que le habían dado el voto las que votaron por él. ¿Por qué? A lo mejor en el transcurso, en el Inter les convenció otra postura política, el ciudadano está en todo su derecho de cambiar de apoyo, a lo mejor apoyaron a un partido político, otra situación que es real y que hay que tomarla en cuenta, que bueno, yo te doy el apoyo para que participes como candidato independiente, porque como intelectual, como ciudadano, como mexicano que soy, creo que es tu derecho, pero no es la mejor opción y a lo mejor voto por un partido político o incluso por otro candidato independiente. A lo que voy es a esto, todo este tipo de situaciones que a veces en la realidad fría del dictamen del Instituto Nacional Electoral o de la sentencia de la sala regional o de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se ve y con todo esto nos enfrentamos día con día y luego a nuestros pobres secretarios los ponemos a sufrir. ¿Qué quiere el magistrado? Que se vea en la medida de lo posible precisamente reflejado todo esto. Creo, y eso sí lo digo con mucho orgullo, creo que las autoridades electorales, si hablo desde las federales, las locales, con sus sonrosas excepciones, porque también hay por ahí algunos rezagos que tenemos, el lío con todo respeto, creo que ya pasamos y rompimos esa etapa de ser menos aplicadores de la ley. Creo que hoy las autoridades electorales, tanto las iniciativas como las subproyeccionales, velamos y luchamos por ver la verdadera intención del legislador, ver cómo aglutinamos lo que decía el consejero, que no haya una situación de gravedad de disturbio social en una entidad federativa. Ya lo vivieron ustedes en las elecciones en Oaxaca, Chiapas, todo ese tipo de situaciones donde el Instituto hizo circo, maroma y teatro, y luego con todo respeto por organizar y porque se llevaban a cabo las elecciones, unas elecciones que se habían amenazado con boicotear y que se hizo el intento incluso de boicotear y la sacaron adelante. Para mí el tema de la rijosidad que puede haber en las elecciones, me parece que es algo consustancial a las contiendas electorales, difícilmente vamos a ver una campaña electoral teresa, donde todos se hablen en la República del Amor y estas cosas, eso me parece que en una campaña electoral no necesariamente se va a dar así. Que existan posibilidades de que los temas electorales sean debatidos en los tribunales, a mí me parece francamente muy sano. Difícilmente la autoridad administrativa, por los tiempos que tiene, podría resolver con el detalle que tienen los tribunales electorales algunas de las cuestiones. Primero porque los procedimientos sancionadores son procedimientos que tienen, en la modalidad de los que son más importantes, muy poco tiempo para hacer las diligencias y para poder resolver. Los tribunales electorales tienen otro tipo de características, de facultades incluso para interpretar la norma, y tienen otros plazos para poder resolver los temas. Creo que los únicos plazos que en rigor limitan la actuación de los tribunales son los que están expresamente señalados en la ley, o bien las tomas de posesión de quienes resultan electos en los cargos de elección popular, porque eso siempre lo ha cuidado mucho el tribunal. Si un gobernante tiene que tomar protesta el primero de noviembre, todos los medios de impugnación tendrán que estar resueltos antes de esa fecha. Esa parte me parece que es correcta. Pero a mí me parece que la posibilidad de que los temas que resuelve la autoridad administrativa, ya sea el INE o los órganos electorales de los estados, puedan ser recurridos e impugnados ante los tribunales, eso me parece bastante sano. Y ahora en las tipologías construidas en los análisis político-electorales, pues se habla de la judicialización de la política y de estas cuestiones. Yo creo que esa parte es absolutamente sana. Creo que los tribunales mexicanos han venido construyendo criterios de interpretación muy sólidos en muchos temas. También ahí podríamos decir, quizá como una sugerencia respetuosa al marco de atribuciones de los tribunales, que a lo mejor valdría la pena resolver más temas en plenitud de jurisdicción y menos en las partes procesales. Estoy pensando particularmente en el caso del 2009, cuando se dio el sobreseguimiento al tema de las cortinillas y del empaquetamiento que hicieron las televisoras a los spots de los partidos políticos, que tuvo cinco vueltas entre el IFE y el tribunal hasta que se resolvió el tema de fondo. Entonces, creo que ahí hay como algunos detalles donde a lo mejor valdría la pena replantear si la facultad que tiene el tribunal para resolver en plenitud de jurisdicción se usa de una manera un poquito más, yo diría, más expedita, por decirlo de alguna manera. Obviamente yo no soy una persona que esté avesada en los temas jurisdiccionales, pero sí sé que de repente transcurren algunos plazos que a lo mejor podrían ser un poquito más breves en la resolución de algunos asuntos. Quería destacar una sentencia que en su momento nos tocó conocer, que fue ponencia del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, el caso de García Morlán, donde en representación proporcional se cuestionaba si la prelación tenía que aplicarse de manera directa o tenía que reservarse un espacio para género. De manera sintética, les diría que la interpretación que hizo el órgano, desde luego con el liderazgo de la propuesta del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, fue que la prelación tendría reservado un espacio para las mujeres y que la lectura tenía que darse, era tomando la perspectiva de inversión de justicia con género. Esa sentencia llegó a sala superior, se confirmó y se emitió un criterio relevante. Hasta donde tengo conocimiento de las salas regionales, el único criterio relevante que existe sobre género es una sentencia de aquí y fue una propuesta del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Quería reconocer eso porque mérito a quien lo tiene. Por otra parte, ustedes tienen conocimiento que hace unos días la Asociación Mexicana de Partidores de Justicia otorgó varios reconocimientos a este órgano jurisdiccional. Dentro de ellos, una categoría que fue la de género, tuvimos la fortuna de recibirlo. También quiero reconocer y destacar que la secretaria de Estudio Cuenta que participó en este proyecto y que lo presentó fue la doctora Eva Barriendo Cepeda. Eso también con la finalidad de reconocer el esfuerzo a la actividad que se realiza. Hay un observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. Este observatorio es auspiciado por el Foro Económico Mundial y aquí se mide, entre otros temas, el desarrollo de la participación política de las mujeres y el desarrollo de las mujeres en el plano social, con criterios como la participación política, económica, pero también el ejercicio del poder. ¿Cuántas mujeres participan en el ejercicio del poder? Educación, salud. Hay una lista de 142 países, en la cual, como adelantó hace un momento la doctora Vázquez, efectivamente Suecia se encuentra dentro de ellos, sería el cuarto país, es una lista de 2014, pero llama la atención que el sexto lugar lo ocupa Nicaragua. Nicaragua en 2007 estaba en el lugar 90, de 142 lugares estaba en el 90, hoy está en el sexto lugar. Ruanda, que es también África, que histórica, social, económica y políticamente ha tenido un desarrollo rezagado, está en el séptimo lugar. Y entonces la pregunta es, ¿México dónde está? Y cuando nosotros revisamos esa lista, encontramos que México está en el lugar 80. y con todos los esfuerzos, esta reforma constitucional, con el principio de paridad, esta interpretación de los jueces, que busca, juezas y jueces, que buscan reconocer solamente, no más, de los derechos que tienen las mujeres, y no menos. Esa es una expresión que me gusta, no es más ni menos de lo que se debe de revertir el efecto histórico del rezago de la participación política de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.